En las últimas horas se han dado más detalles sobre la partida de Wittham Rotunda, las cuales te hace pensar que su enfermedad era más grave de lo que muchos como fanáticos de este deporte espectáculo hubiéramos pensado. La información que salió fue publicada por el portal TMZ, el cual dice que dado los reportes policiales, Wittham le habría dicho a su novia el pasado jueves que iba a tomar una siesta, y ella se preocupó cuando escuchó la alarma sonar y aproximadamente una después sin parar. El informe policial dice que Wittham fue encontrado en su cama sin respirar y se estaba poniendo de color azul. La novia de Wittham llamó al 911, mientras su madre intentaba realizar la reanimación cardiopulmonar, pero luego fue declarado muerto en el hospital. Apenas una semana antes Wittham fue hospitalizado por un problema cardíaco, tuvo una cita de seguimiento con los médicos la mañana de su partida y le recomendaron que siguiera usando un desfibrilador cardíaco externo, un dispositivo diseñado para tratar a personas que experimentan un paro cardíaco repentino. Aunque no se sabe si el dispositivo le había salvado la vida, los investigadores determinaron que Wittham no llevaba el desfibrilador en el momento de su muerte. Más tarde lo localizaron dentro de su vehículo estacionado en su casa, por lo que este aparato pudo haberle salvado la vida a Wittham. Pero como también te mencioné, esto era más delicado de lo que todos pensábamos, por lo que igual él pudiera haber planeado su retiro pronto de la lucha libre profesional, dado que él ya no podría aguantar el peso que hace un luchador, por lo que Wittham pudo haberse retirado, pero aún así hubiera estado entre nosotros todavía. De igual forma se anunció que en AEW, el Dynamite de mañana, probablemente no veamos a muchas subestrellas de AEW, dado que Tony Kent les concedió el día libre a todos los que quieran asistir al funeral de Louis Wyatt, por lo que así, los tributos no paran para este gran luchador.